Hola amigas y amigos de internet, hoy vamos a hacer una nueva receta para personas con problemas, hay intolerancias. En este caso Andrea nos va a explicar que es la intolerancia a la lactosa porque vamos a hacer una receta basados en un producto sin lactosa. Bueno pues la lactosa es un disacálido que está formado por glucosa y la lactosa. Entonces las personas que tienen intolerancia a la lactosa es porque no tienen una enzima que se llama lactasa o porque esta es deficiente y no pueden dividir la lactosa en glucosa y la lactosa. Por lo tanto llega entera del intestino y no puede ser asimilada ni absorbida. Y los síntomas van a ser diarreas, vómitos, dolor abdominal... Bueno pues vamos a pasar enseguida a presentar los ingredientes para hacer la receta. Vamos a utilizar merluza, unos cascores de cebolla, un poquito de laurel, zanahoria, tirabeques, aceite de oliva, un poquito de vino de jerez, nueces, vamos a utilizar también un culi de tomate natural que ya lo tenemos preparado y por supuesto una leche sin lactosa. Primer paso es preparar las zanahorias, pelamos para ponerlas a cocer. Ponemos a cocer las zanahorias, los trozos de zanahoria con la leche sin lactosa. Añadimos un poquitín de sal. En un cazo de hierro colado ponemos agua a hervir con los cascores de cebolla, la hojita de laurel, un chorrito de aceite de oliva, el vino de jerez y un poquitín de sal. Una vez que está el agua cociendo vamos a preparar la merluza para introducirla en el agua. La sumergimos, vamos a dejar hervir un minutito, lo vamos a tapar y lo vamos a apagar enseguida. Pues sabías que había dos tipos de intolerancias. La intolerancia primaria es aquella que es genética y las personas que la sufren no tienen lactasa, la enzima lactasa es de su nacimiento. Esta es una intolerancia permanente. Y luego está la secundaria que es una intolerancia que le puede pasar a cualquier persona debido a una agresión en la mucosa intestinal que es causada por bacterias, virus, antibióticos, quimioterapia y este tipo de intolerancia sí que es... Es una cosa un poco parecida con la diabetes, que o bien naces con ello que es genético o bien... O es transitorio. O es transitorio. Sabes que también hay un problema muy común de síndrome del colon irritable, intestino irritable, que personas que no siendo intolerantes a la lactosa sufren molestias por este disacareo que a veces es bastante pesado. Ocasiona dolor abdominal y problemas en la deposiciones. Bien, una vez que tenemos cocido la zanahoria, vamos a triturarlo con la turmix echando un poquitín de leche para tener un puré con una cierta densidad. Dejamos reducir un poquitín la leche que nos ha sobrado de la zanahoria, de cocer la zanahoria con un poquitín de caldo de... bueno, bueno, de espumir el pescado, de cocer la mermuza. Una vez tenemos las nueces machacaditas, lo mezclamos con el puré de zanahoria. Ponemos a punto de sal. Una vez tenemos reducido el líquido, vamos a incorporar ya en frío, apartado del fuego, el cuillo de tomate. Lo pasamos por un colador fino y añadimos el contenido en un biberón de cocina. Mientras salteamos los tigabeques con un poquitín de aceite de oliva, con un salcén de aluminio amovizado, vamos a ir escurriendo el pescado. Bien, pues estamos terminando ya el plato. Hemos cocido la meluza en este fumé. Sabes que la cocina se aprovecha todo, Andrea. Este fumé está riquísimo para cocer otras cosas o para hacer algo a base de pescados. Los tigabeques ya los tenemos salteaditos y vamos a empezar a emplatar. Bueno, pues hemos visto que, aparte de ser leches y lactosa, también es desmatada. Por lo tanto, estamos haciendo una receta que es hipocalórica. Bajita en calorías. Sí, sí. Además, no hemos utilizado orinas. Lo único que tiene un poquito más de calorías quizás son las nueces. Pero la verdad es que es una receta muy baja en calorías. Hay que tener en cuenta también una cosa. Que no solamente la leche y sus derivados, como anderquilla, queso y demás, contiene lactosa. Hay productos por ahí que están enmascarados y también contienen. Sí, tenemos que tener mucho cuidado y fijarnos siempre muy bien en las etiquetas de los alimentos. Porque cualquier tipo de alimento puede llevar lactosa. Como por ejemplo, platos elaborados con pasta, cremas, purés, pastelería industrial, un montón de cosas. Sí, helados. En fin, hay que tener mucho cuidado siempre. Hay que mirar bien y leer a ver qué es lo que lleva lactosa. Bien, vamos a empezar a emplatar, Andrea. Emplatando hemos puesto el puré de zanahoria de abajo, los tirabeques, encima la meruza un poquitín desmenuzada. Nosotros hemos ayudado a un molde circular. Vamos a darles unos toquecitos con el culis enriquecido, culis de tomate enriquecido. Y por último, ponemos una ramita de perejil. Pues por último vamos a echar un poquito de sal. Salmaldon, sí, para darle un toquecito al final. Estupendo. Bueno, pues con esta videoreceta para personas con intolerancia a la lactosa cerramos este vídeo. Muchas gracias. Saludos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.